en los Estados Unidos, sino en México, particularmente en alguna institución pública, como usted señala, los servidores públicos deberían de hacer. No sé, ese es un asunto que él decide. Yo lo que le deseo es que se recupere, lo necesitamos, está ayudando, está en recuperación. Pero todo esto en torno a su situación médica, pues ha mostrado de nuevo la falta de humanismo. ¿Cómo enseñan el cobre? Porque ¿qué nos enseñan a nosotros, nuestras familias? ¿Qué es lo más importante de México? Sus culturas, el respeto, el no desearle mal a nadie. Y ya cuando eso se pierde, nosotros estamos seguros, por ejemplo, que vamos a enfrentar, y lo estamos haciendo con éxito, el flagelo de la violencia. Y lo que más nos ayuda, pues son las culturas que hay en todo nuestro país, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, la familia mexicana, que es la principal institución de seguridad social que no se tiene en otras partes. Es único. Y eso nos está dando resultados. Miren lo que hoy da a conocer, aprovechando, porque ni modo que lo vayan a ver en el Reforma, o en el Universal, o con Ciro, o con Loret. Pero miren el resultado, hoy en la mañana a las 6, sacó su reporte, el Inegi, sobre homicidios. Son, ahora sí que las cifras oficiales, a ver si las tienes. Bueno, esta es, la sacó ayer, no, el 19. Este es importantísimo, porque es la percepción de inseguridad, es una encuesta. Es lo más bajo, desde que se mide. Por eso le agradecemos mucho a la gente, que a pesar del bombardeo en los medios de información convencionales, con honrosas excepciones, la gente no se tiene confianza y no se deja manipular. Pero ponla de hoy, que es importante. Todos los primeros semestres. Este es, este es el primer semestre del 22. Comparado con el, este es el 21, este es 20, este es 19, aquí es 18, 17. Lo que hemos venido informando de cómo vamos, ya, dándole la vuelta. Cosa que no hicieron. Aquí se creció un poquito. De 7 mil 187 a 7 mil 988. Usted Salinas, este Cedillo aquí bajó, de 7 mil 725 a 5 mil 456. Viene Fox, de 5 mil 143 a 5 mil 163. Subió un poquito. Pero miren el campeón. Aquí entró. Después de un fraude electoral. Porque yo no odio, pero no olvido. De 4 mil 442 a 13 mil 181. Eso es más del doble. Es Inegi la información. De aquí, el licenciado Peña Nieto, que había bajado, pero aquí nos dejó en 17. Y ahora 15, 10.9 menos. Entonces, ¿por qué? Bueno, estamos trabajando todos los días, pero hay tres factores que son importantísimos. Bueno, primero, nuestro pueblo. Los valores culturales, morales, espirituales que hay en el México profundo. Eso ayuda mucho. Explico de manera sencilla. Nosotros tenemos problemas de homicidios que están bajando, más vinculados con la delincuencia organizada, porcentaje mayor. Pero no tenemos muchas muertes por consumo. O sea, aquí es tráfico. Afortunadamente, no ha crecido o no ha crecido exponencialmente el consumo. porque estamos atendiendo a los jóvenes. Ahí está la clave. Atender a la gente y atender a los jóvenes. es la fortaleza cultural, la atención a las causas y la perseverancia y el profesionalismo y no permitir la corrupción nada del modelo García Luna. Entonces, ahí vamos avanzando. Presidente, y la 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 la